Inestable matriculación vehicular en Girón. En fechas anteriores hubo algunos problemas con el sistema de matriculación, el sistema AXIS 4.0. Luego, el 10 de marzo recibimos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito el oficio en donde se nos indica de que se dispone de que previo a la matriculación tal como especifica ya la norma, la resolución 025 y la 030 del año 2019 se determina en que todo proceso de matriculación previamente debe realizarse la revisión técnica vehicular. Girón continúa sin implementar el centro de revisión técnica vehicular. El cantón Girón ha venido desde años atrás intentando conseguir los fondos necesarios un equipamiento de esta categoría no deja de costar o de bordear el millón de dólares. Yo le había dicho anteriormente que nosotros hicimos la planificación del centro de revisión técnica vehicular desde el mes de junio de 2022 hasta diciembre de este mismo año de 2022 se cuenta con todos los planos y el presupuesto estimado en este momento es de un millón doscientos mil dólares. Son al menos ocho años en que no se han implementado. Yo de lo que he hecho el seguimiento, porque como usted sabe, yo estoy desde abril, voy a estar un año aquí yo le puedo expresar lo que he visto, en el 2019 lanzan el proceso y el proceso se cae porque el aliado que iba a implementar los equipos mecatólicos no presenta la oferta. Entonces se cae el proceso y de ahí en adelante no sabría decirle en realidad el técnico que estuvo anteriormente sabrá las causas del por qué no se inmediatamente se tomó o se retomó este proceso y se sugirió al señor alcalde que se trabaje. Otros cantones sí lo hicieron. Ya todos sabíamos, estos los que estamos inmiscuidos en el tránsito y en el transporte en las entidades públicas sabíamos de que en algún momento ya los GATS que han implementado los centros de revisión iban a presionar e iban a exigir que se pueda ya recuperar esos montos porque como le indico son montos altos. ¿Por qué no se hizo cuando costaba medio millón de dólares? El último estudio que se hizo por parte del arquitecto Machado que fue, el presupuesto estaba en 950 mil más o menos si no estoy mal, pero el estudio ese hacía de que la infraestructura que es ahora parte de la mecánica se mantenga la estructura, pero luego de análisis con Universidad de la SUA y con recomendaciones del arquitecto, del ingeniero Fernández de aquí del municipio y la mía misma, en que él íbamos a forzar, ¿no es cierto?, que esta estructura funcione y va a tenerse que tener artificios estructurales incluso. Son varios estudios los realizados. Si bien se presentó en el año anterior los estudios ya para el BED, el BED puso muchas observaciones. Entonces lo que se optó es por hacer un nuevo estudio prácticamente y en mi periodo con el apoyo del señor alcalde lo que se ha venido buscando es el financiamiento fuera ya del BED con instituciones privadas. Cientos de usuarios acudían a Girón y ahora ya no. Sí, en realidad, pero si usted hace una investigación, señor periodista, no es solo Girón. Son en este momento dos municipios los que están trabajando, ¿no es cierto?, ya, perdón, tres con Cuenca que ya tiene años de autorizado. Solo Paute y Santa Isabel en este momento cuentan con los centros autorizados, incluso ya con el último oficio del día 22 de marzo. Y en todo caso, Girón tendrá que acogerse o el parque automotor de Girón tendrá que hacer ya el proceso de matriculación en el Cantón Santa Isabel. ¿Ningún trámite se hará en Girón? Solo los vehículos tres años atrás pueden ser matriculados sin la revisión técnica vehicular. Entonces, esos procesos que en realidad no superan el 10% serán los que nosotros podamos seguir ejecutando y a la espera de que en este año 2023 se pueda concluir con la implementación, la construcción del centro de revisión. Al no haber matriculación, ¿qué ocurrirá con el personal? Bueno, eso ya, como le indico, de parte de acá, debemos seguir trabajando. Si viene gente a hacer matriculación de vehículos nuevos en un bajo porcentaje, pero ya yo considero que el nuevo señor alcalde será el que tome las decisiones, adopte las estrategias. Yo de mi parte no haría ningún movimiento, sino más bien empezaría ya a trabajar con el personal que está aquí en la normativa legal que debe existir. ¡Gracias!